Vamos a estar mejor, vamos a estar mejor Con alguien bien preparado, el futuro es prometedor Vamos a estar mejor, vamos a estar mejor Con Santi de nuestro lado, el futuro es prometedor Quiero ver salir el sol, de un nuevo Paraguay Con paz y un buen trabajo, nuestras familias lo esperaran Vamos a estar mejor, vamos a estar mejor Con Santi de nuestro lado, el futuro es prometedor